¡Gracias! 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 ¡Grandulón Rivera la colgó del ángulo! ¡32 minutos del segundo tiempo! ¡Un grito que vale por esta pasión inagotable! ¡Por los que se vinieron hasta acá! ¡Por los que lo sufren por la radio! ¡A la hora que sea! ¡A 10 kilómetros o en la otra punta del mundo irán por estos colores! ¡Razín! ¡Siempre Razín! ¡Y cuánto duele el alma mucho más Razín! ¡Y cuánto la gilada se cree que ya no hay nada! ¡Hay mucho más Razín! ¡Siempre Razín! ¡Siempre de Razín! ¡Gana la Academia 2 a 0! ¡Por el nombre de Grandulón Rivero!